Bien, estamos en el anexo de la Cámara de Diputados, en donde finalizó hace minutos nada más una conferencia muy interesante sobre violencia mediática, un tema que muchas veces que en realidad está invisibilizado el debate, pero es bueno que estos temas se empiecen a tocar institucionalmente y este debate fue impulsado por el diputado del Frente para la Victoria Mario Caputo, a quien lo tenemos en línea, que le agradecemos estos minutos que se hizo de su tiempo para hablar con el magazine del mediodía en el aire de Radio Geo. Bueno, diputado, en principio, bueno, saludarlo, muy buenas tardes, cuéntenos qué se lleva a ustedes de esta charla y por qué la importancia de impulsarla, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por estar participando de esta jornada y la verdad que un debate con la defensora del público, Cintia Taviani, que vino a acompañarnos y a explicar un poco en qué consiste la defensoría, que es una herramienta nueva dentro de la Ley de Medios que tiene una función específica de defender al público, como bien lo dice el título del organismo, frente a los medios de comunicación y fundamentalmente a aquellos que tienen mucho poder en la Argentina. Y en este marco, este año han dado ciclo, que es la defensa de la violencia mediática contra el género, contra las mujeres específicamente, y se produjo un debate muy enriquecedor, con ejemplos muy claros, muy contundentes de la discriminación que existe en los medios. Y la verdad que poner a disposición la Cámara de Diputados para este tipo de eventos nos parecía importante junto a la diputada Vantelina Ramírez, que fue un poco la que motorizó el encuentro. Y realmente con organizaciones no gubernamentales, con periodistas, con distintos actores que estuvieron, nos llevamos una impresión de lo mucho que hay que hacer, porque hay un debate cultural en esto, porque tenemos todos un debate interno, que hay que hacer con esto, porque en la diaria se practica este tipo de discriminación, y muy gráficamente ellos lo revelaban, y hay que trabajar todos, porque desde los discos hasta en la cancha, como bien lo decían, hasta en los medios, o en una publicidad, se va a reflejar esta discriminación. Facundo Fernández, los escucha el diputado del Frente para la Victoria, Mario Caputo. ¿Qué tal, diputado? Gracias por atendernos. Y unas cuestiones técnicas que hacen a la problemática en sí, usted recién conversaba y nos ponía de manifiesto las cuestiones de género y de discriminación, por las cuales hay que abarcar. ¿Cuáles serían las otras cuestiones por las cuales también habría que abordarse la violencia mediática? Nosotros aquí en el estudio de la radio tenemos dos monitores que seguimos frecuentemente distintos canales de televisión, y la vez pasada estábamos observando distintos hechos de violencia, ¿no? Entonces yo decía, y lo repasaban una y otra vez, una y otra vez, y yo le comentaba a mi compañera, digo, está bien, esto ocurre, pero digo, ¿es necesario pasarlo permanentemente y a cada minuto, no? Eso es una reflexión que la comparto con usted, y teniendo en cuenta la exposición de hoy, ¿qué nos puede decir al respecto, no? Seguro, muchas veces, o por ignorancia, o porque da rating, o porque genera cuestiones inconfesables, es que se instalan este tipo de programas, o la continuidad, como bien decía usted, de este tipo de programación. Y específicamente hoy se veía el caso de Melina, la adolescente que matan y que es tratada realmente con una discriminación brutal en los medios de comunicación, cuando la verdadera víctima es ella, y muchas veces se la juzga, o se la ponen en palabras cuestiones que realmente descalifican a una nena que fue víctima de un asesinato atroz. Como también desde publicidades, como daban hoy gráficamente, una cerveza que le ponía nombre a un huracán femenino, y que arrasaba con todo, en un sentido de humor, pero como desinformaba a veces, o miente directamente la publicidad, y que también es violencia contra quien está mirando, y inocentemente piensa que lo que se transmite en los medios es verdad. Así que varias cuestiones que hacen a este tipo de cuestiones, que se le miente, que se tergiversa la realidad frente al público, y que realmente esta defensoría ha comenzado a trabajar paulatinamente hace dos años, y con muchas denuncias de discriminación, de cuestiones que hacen al sentido mediático de interferencias, incluso en el interior de canales para que nos hagan, múltiples cuestiones que hoy se vieron y que realmente son muy enriquecedores. ¿Qué tal? Diputado Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? Hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Y bueno, preguntarle qué tipo de sanciona hay prevista para los medios, cómo se los va corrigiendo este tema, ¿no? Porque seguramente ustedes ya tienen algún dato en cuanto a los resultados. Exacto, bueno, uno de los debates que teníamos era eso, precisamente, las pocas herramientas que cuenta el Estado para sancionar o para multas multas que se aplican frente a distintas actitudes, que en definitiva los medios apelan a la justicia, que pasan años y años y meten sentencia, y que por eso muchas veces se viola la ley sistemáticamente sin mayores problemas. Contaban el caso de la cerveza Andes, que se decía, por ejemplo, que le ponía al huracán el nombre femenino, cuando en la realidad los huracanes no son todos femeninos. Se estableció por ley la ONU que un huracán es masculino y al otro siguiente es femenino, para no tener este tipo de discriminación, ¿no? Y bueno, la cerveza Andes tuvo que hacer solicitada, publicar información verdadera del tipo de huracanes para que no discriminara, y bueno, este tipo de medidas a veces tiene más eficacia que una sanción directa pecuniaria que a veces son apeladas y nunca se termina. ¿Cómo habría que avanzar concretamente en limitar algunas cuestiones con sanciones concretas para que a veces los periodistas seamos más responsables que en el momento de usar el micrófono, ¿no? ¿Hay algún tipo de trabajo en conjunto con el AFSCA por este tema? Sí, sí. De hecho, la Defensoría del Público pertenece a la Ley de Medios y es una herramienta de lo que originalmente el AFSCA es lo que se genera, ¿no? Es una herramienta más de la Ley de Medios Audiovisuales. Por eso digo, y el AFSCA sanciona más concretamente a las empresas y a los medios quién es el que tiene realmente la mayor herramienta sancionatoria, pero que en definitiva es la que es más apelada o que nunca siga a su fin la sanciona por este tipo de cuestiones o atelugios legales, ¿no? Sí. Diputado, ¿qué es más difícil hoy por hoy? ¿Hacer un seguimiento en cuanto a esta violencia mediática en medios chicos o en empresas o en canales o radios más grandes, digamos? ¿Qué es lo más complicado hoy por hoy? Hoy hablábamos de dos planos. Uno, cuando es masivo o es grande, como es una publicidad o un programa masivo en la televisión que mide muchos puntos de rating, y otro es la cotidiana, la que tenemos nosotros, que inserta o tenemos intrínsecamente incorporada culturalmente, que afecta a todos los días, ¿no? Y que es la que tenemos que por lo menos generar el debate. Y eso es en los medios del interior, en los medios más chicos, con los de mayor influencia, lo que tenemos que plantear. A ver cuántas veces lo hacemos por inocencia o por ignorancia, este tipo de actitudes, de mensajes, porque la mayoría pasa eso. No es que hay una voluntad de discriminar o de generar cuestiones de este tipo, sino porque uno lo tiene incorporado culturalmente y lo que hay que trabajar es eso, en modificar la cultura, porque está incorporada y se hace y se practica diariamente. Acá van ejemplos hoy de las hinchadas de fútbol, de la cual muchas veces todos practicamos cantitos que realmente tienen una discriminación fenomenal y que, bueno, que nosotros a veces acompañamos a nuestros hijos en eso y tenemos que trabajar todo y decirle que no, que realmente cuando se cantan ese tipo de cánticos, todo, bueno, pararlo y explicarle. No, mirá, esto, más allá de lo que nos gusta, nos divierte, esto realmente es discriminativo, genera violencia y no lo tenemos que hacer. Podemos hacer otro tipo de canciones, podemos... Pero es una lucha constante y realmente muy fuerte, porque la queremos desde el momento mismo que empezamos a hablar, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. Diputado, le agradecemos mucho estos minutitos que se hizo para hablar con nosotros. No, gracias a usted. ¿Cómo sigue esto ahora? Nosotros la idea es difundirlo, trasladarlo a otras ciudades, a otros distritos y trabajar en permanente colaboración con la Secretaría de Defensa del Público porque creemos que es una herramienta que tiene que crecer hoy aquí. Bien. Gracias, diputado. No, gracias. Ahí estaba, el diputado del Frente para la Victoria, Mario Caputo, con Fernando Tocho, desde...